Este año veo muy fuerte a las latinas en la competencia del Miss Universo 2023, por eso quiero traerle a mi latina favorita en esta competencia. Comienzo con Colombia, Camila Abella, una mujer que lo está haciendo increíble, esta salida realmente fue perfecta, me lo dio todo, se veía bellísima, impecable, lució Colombia. Una mujer que realmente está comprometida con su país, lo está haciendo increíble, está en busca de esa tercera corona para Colombia. Comienzo con Colombia, Camila es una chica impactante que realmente llegará muy lejos, aquí hay otra que me encanta y es Costa Rica, me parece una muñeca, una princesa, tiene un rostro precioso, ese cabello le queda perfecto para mí, Costa Rica es una de las grandes, también favorita, una latina impactante, una latina que realmente lo está dando todo por el todo en esta competencia por esa corona de Miss Universo 2023. México, una mujer muy exótica, una chica bellísima, me encanta su rostro, me gusta su cuerpo, tiene una excelente pasarela, ella es una fiera en el escenario, para mí México también es una de esas latinas increíbles que me tiene enamoradísimo, que ha llegado a la competencia a darlo todo por el todo por ese título. A otra que me fascina es Perú, una chica que me parece bellísima, muy elegante, fina, preparada, Perú es de esas candidatas que realmente lo está haciendo increíble en esta competencia, este año la peruana también está fuerte en este concurso. Otra que me fascina es República Dominicana, me parece bellísima, tiene un cuerpazo, una excelente pasarela, una mujer que realmente llegó a arrasar a la competencia, es una de las latinas fuertes a llevarse el título universal, yo siento que República Dominicana va a volver a estar dentro del top 3 de esa edición. Venezuela bellísima, excelente pasarela, una mujer que ha lucido impecable, una chica preparada para ganar la competencia universal. Esta mujer ténganle miedo porque las venezolanas llegan siempre pisando fuerte y este año realmente lo está haciendo increíble la venezolana. Otra que me encanta es Nicaragua, qué porte, qué elegancia, qué gran pasarela tiene esta mujer, ese luz le queda perfecto, esos labios rojos se le ven bellísimos. Para mí Nicaragua es otra de las latinas a vencer en esta competencia universal. Otra que me fascina es Puerto Rico, exótica, bellísima. Esta chica también es muy preparada, otra latina que me parece también fuerte y que lo va a dar todo por ese título universal en esta competencia. Chile tiene un rostro preciosísimo, es una niña hermosa, una mujer que también está sonando en esta competencia que lo está haciendo increíble. A mí me fascina esta mujer, me parece muy fina, muy clasuda, muy elegante. De verdad que Chile va para el baile, yo veo clasificando a esta mujer. Argentina es una mujer preparadísima, una chica que habla muy bien, una mujer que se desenvuelve con gran facilidad. Siento que esta candidata fácilmente puede estar en el cuadro final, una latina que me encanta. Otra que me fascina es Ecuador, no solamente porque es bellísima, también tiene un porte altísima. Realmente este año Ecuador tiene una excelente candidata, una mujer que lo está dando todo y que este año Ecuador podría clasificar muy fácilmente a esa competencia. Porque tienen a un espectáculo de mujer como representante en esta edición. Brasil, rostro preciosísimo el de esta niña, se ve muy angelical, una mujer muy competitiva. Sabemos que Brasil las prepara muy bien para que lleguen a la competencia a arrasar. Este año me parece que han enviado una candidata pero impecable, una chica que lo está haciendo increíble. Y que muy fácilmente también puede estar dentro del cuadro final dándolo todo por ese título universal. Aquí está El Salvador, la de la casa, lo está haciendo también increíble. No solamente porque sea la sede sino que la chica la está dando. Una mujer que tiene una excelente pasarela, me encanta como se ha visto arreglada, vestida, perfecta para la ocasión. Para mí El Salvador es una de esas candidatas que llegará muy lejos. El Salvador es una de esas candidatas que llegará muy lejos.